¿Qué es la justicia? Bueno, está bien, es un órgano independiente. Está bien, pero la policía puede hacer lo suyo y la justicia tendría que hacer lo suyo. Y la policía le lleva a los chicos, le lleva a los chicos y lo toma ya la parte judicial. Sí, sí, no siempre, hay cosas que pasan por ahí, no sé si por un tema de impotencia o por qué, pero a veces suele pasar. Pero te repito, nosotros queremos todo, nosotros queremos que no pase absolutamente nada, es obligación mía, es obligación de mi funcionario, es obligación de la sociedad que se comporta muy bien, porque las ONG trabajan excelente, Caritas trabaja excelente, los evangelistas trabajan excelente, Tandit tiene una sociedad buena, una sociedad solidaria, bueno, pero va a llevar su tiempo, va a llevar su tiempo que arranque el país, que todo el mundo esté mejor, que todo el mundo tenga, que proyecte su futuro. Hay muchos chicos que tienen 18, 19 años y no ven el futuro, no lo ven, entonces salen a la calle. Va a llevar su tiempo. Y nosotros tenemos una isla, hay que reconocer, Tandil es una isla. Pero pasan cosas también, y al que le pasa, se queja cuando uno dice, estamos en una isla, o dice, estamos mejor que otro lugar, y dicen, bueno, pero a mí me pasó tal cosa, entraron a mi casa. Te robaron anoche, te robaron antinoche, sí, seguro. No es una isla 100%, es una buena isla. Intendente, con respecto a este tema también, muchas veces pasa que los menores realizan algún tipo de actividad ilícita, que a veces puede llegar a ser un delito o no, y hay cierta pasividad, eso es lo que me parece se percibe. Ahora también, ¿no habría por parte del Ejecutivo local que generar más emprendimientos que puedan contener a estos chicos? Siempre ponemos el ejemplo del bicicleterio y la bicicletaría de Sergio Núñez, la bicicletaría solidaria, que bueno, a partir de un hecho feo, él empezó a contener con la ayuda del Estado también a muchos chicos. No hacen falta más emprendimientos desde el Estado, pero no alcanza. Nunca alcanza todo, pero hay, tenés pintura, hay gente que pinta en las tunitas, hay gente que te pinta en las movedizas, hay carpinterías también que estamos apoyando y dando becas, lo que pasa es que no se sabe, hay talleres, hay permanentemente trabajo, mucho trabajo. No estaría Tandil si no fuera así, en los otros lados no podés llegar a la esquina, no llegás a la esquina. Bueno, ayer un candidato me decía, que no es su candidato, me decía, en Tandil todavía piden trabajo, dice, vos vas al Conurbano y ahí te piden planes directamente. Le pasó, le había pasado en las tunitas. Y hablando de campaña, ¿cómo están las encuestas? ¿Qué es lo que manejan ustedes? ¿Cómo está Mario y el resto del equipo trabajando? Nos faltan menos de dos semanas para la paz. Mario está bien, Mario es un señor, aparte conoce Tandil como nadie, te imaginas que ha sido 12 años secretario de Obras Públicas, dos años jefe de gabinete, es una persona muy inteligente, muy capaz, una persona honesta, transparente, creo que conoce de urbanismo como nadie, te repito, está bien, con muchas ganas, con mucha fuerza y el equipo es bueno. Está Marina Santo que ha manejado todo lo que es el desarrollo territorial de la ciudad, que es fundamental porque, viste, todo el mundo quiere construir donde quiere, ahí tocas intereses y hay problemas y tenés presión todos los días. Después Luciano Grasso es un chico joven, chico, no tan chico, pero brillante, que ha llevado adelante todo lo que es la parte de la psicología, tanto en psiquiatría como los centros de salud mental, muy bien, vos ves que no tenés absolutamente ningún problema de quejas, que eso crece permanentemente y tiene que seguir creciendo, a lo cual me acaban de pedir ocho consultorios más, viste, yo no sé de dónde sacar la plata, pero trabajan con una gran proyección de futuro, y bueno, después tenés a la chica de OMIC, que es Marcela Bayro, que trabaja, se preocupa, atiende la gente, fue la que nos introdujo en todo lo que es el gas para una categoría de frío, o sea, son gente hecha, son gente que hace muchos años que están en la administración, son gente honesta, son gente de Tandil, han caminado Tandil, no versean, son serios, o sea, ellos... No versean, lo dice por... Por todo, doctor, lee los diarios, no versean, no versean, por favor. No, lo que pasa es que puede haber verso, no depende de quien lo aprecie, digamos. No versean, no versean, se trabaja en serio. ¿Quién versea, doctor? Todos. Todos. Todos, sí. No versean. Todos los candidatos de la oposición, digamos, de los otros partidos. Así es. Todos menos sus candidatos. Así es. ¿Qué piensan? Tandil crece, Tandil es un obrador, tiene 183 millones de pesos en asfalto y repavimentación, de los cuales 150 conseguimos en provincia y en nación. Tengo problemas que me llueve todos los días y no puedo avanzar. Tengo tres frentes para arreglar todo lo que son los baches, no lo voy a arreglar en 15 días. Tengo tres, ¿cómo se llama? Tres urbanizaciones. Tenemos alrededor de nueve escuelas que se están reparando. Tenemos la escuela de lo que es, de idioma, porque es fundamental que en pocas ciudades pasa eso, que nosotros le queremos agregar valor agregado al cerebro. El mundo está en el cerebro, el futuro está en el cerebro. Hay que agregarle valor agregado al trigo, a la soja, haciendo aceite. Pero hoy, lo que marcha el futuro y la globalización es el cerebro. Hemos hecho eso para que la gente sepa idioma, se conecte con un mundo interconectado. Hay una persona que le puso GPS a la valija. ¿Para cuándo viajan? Sepa dónde está la valija. 200 millones de dólares ganó. ¿Te das cuenta? Y nosotros somos el único gobierno comunal que hizo una escuela de idioma, de los cuales se anotaron 2.200 y tenemos 1.200 estudiando. Sí, que otro precandidato, Mauricio D'Alessandro, dijo que le había sacado trabajo a todas las docentes de idioma. Es obligación del Estado, y la gente de idioma también. Es obligación del Estado darte la oportunidad a vos que no podés pagar, que te conectes con todas estas cosas sabiendo un idioma. Hablando... Eso es un infantilismo. Doctor, hablando de Alessandro... ...está para que mejore la calidad de vida de la gente. Y hoy te comunicas con Rusia a través de un WhatsApp ya un minuto. Hablando de Alessandro, ¿qué piensa de Alessandro? Y la otra pregunta que viene de la mano. Bueno, ¿cree usted que puede hacer fuerza de Alessandro y que les puede llegar a ganar a Cambiemos o no? Nosotros salimos a la cancha a ganar. ¿Y qué piensa de Alessandro? No, no pienso. ¿Cómo no pienso? No. ¿Algo pensará? No, no. No, no pienso. No pienso ni opino sobre Alessandro. Ah, está bien. Bueno, pero recién dijo que eran todos terceros. Estará incluido también, me imagino. Eso pienso, sí. Pero es muy simple. Eso pienso, sí. O sea, tienen un gobierno serio, un gobierno que transformó Tandil, un gobierno que ha hecho obras por todos lados, un gobierno que tenés un hospital de niños, tenés este... no te voy a nombrar todas las obras porque vos las sabés, con gente que ha estado al lado mío, que se presenta, que trabaja 12 horas por día, 14 horas por día. Miguel, ¿y qué piensa de todos aquellos candidatos de la oposición que siempre que se dirigen a su persona dicen que... Bueno, nada, que es una persona que ha hecho... Que soy un viejo mierda. ¿Cómo? Que soy un viejo mierda, muchos dicen. ¿Ah, sí? No, a mí no me han respondido en ningún momento eso, pero sí, 2x3 plantean que usted ha hecho una buena gestión, pero que ya está agotada, que ya no tiene la capacidad de poder ver la realidad, lo que está sucediendo, que ya no percibe esas cosas porque se ha acostumbrado de repente a... Sí, está agotada cuando ya tenemos que... el presidente nos dio 80 hectáreas para hacer la playa de camiones en lo que es la huerta, está firmado el boletín oficial a partir del 4 de abril del 2017, para que los camiones del gran porte no entren a atendir. Está agotada cuando estamos haciendo un polo de desarrollo tremendo que es el centro de convenciones, el centro comercial, el hotel, ¿viste? Todo lo que está agotado, no sé, no sé en qué está agotado. Estamos estudiando terminar el polo sanitario con todo lo que yo he dicho, ¿está agotado? Estamos trabajando con la historia clínica única digital, ¿está agotado? O sea, no te puedo decir en qué está agotado. Hemos hecho este año, lo que estoy diciendo, la escuela de idiomas, ¿por qué no se... Bueno, nunca fueron gobierno, cuando fueron gobierno no hicieron nada. ¿Y juegan en contra de ser gobierno para la campaña? Porque yo imagino que a Mario Sibalieri tienen muchas más cosas que reclamarle que a un candidato que no fue gobierno, entonces no tuvo la posibilidad de hacer o no hacer. No, mirá, la gente de Tandil es muy buena. Nosotros estuvimos anoche en la Tunita con cerca de 100 personas conversando y te piden cosas que vos ya sabés, te piden un poco más de seguridad, te piden vos si le podés llevar el gas, con todo respeto, te piden si podés poder hacer alguna cuadra más de asfalto, con todo respeto. Y bueno, y nosotros anotamos, una mujer pidió un reflector en una esquina porque no se ve bien. No te piden nada, no te piden nada. Lo que pasa es que Tandil creció, creció exponencialmente. Tandil, donde vos vas lo ponen de ejemplo, como proyecto de ciudad, como proyecto de futuro, con una industria de software que avanza en una forma fenomenal. Tenés más de 1.700 personas que están trabajando con una universidad que es un ejemplo, lo que camina, ¿cuál es? ¿Dónde está Gustavo Tandil? Donde vos te sentás me hacen hablar a mí. ¿Dónde está Gustavo Tandil? Todos miran a Tandil, nos piden la ordenanza de Tandil en forma permanente, los otros intendentes. Pero algo tienen que decir, muchachos. Bueno, hay un montón de mensajes para el doctor Miguel Ángel Lunguico que comparte el desayuno con nosotros. Buen día, doctor. Tengo un nene con esclerosis tuberosa, puede ser. Me preocupa que no hay neuróloga ni psiquiatra en el Hospital de Niños. Entonces, si quiere ir contestando algo, porque la verdad que son muchísimos... Esto tiene que ver con la salud también. Dice, buen día, estoy de acuerdo con que hace de todo para el turismo, pero ¿y el Hospital de Niños faltan médicos? Tendría que ser primero la salud que el turismo. ¿Hace falta más salud, señor Intendente, usted que es médico? Dicen, ¿en el Hospital de Niños faltan médicos? Por favor, que responda. Bueno, está bien. Lo que pasa es que esta señora, que es una excelente persona y está preocupada, no me ha seguido a mí bajo ningún punto de vista. Primero, el presupuesto de salud es el más grande de la historia de Tandil. Son 500 millones de pesos anuales. Y segundo, ustedes me han escuchado decir que faltan especialistas. Ustedes me han escuchado decir que estaba bien la terapia intensiva infantil, pero que el tiempo no tenían los especialistas. Eso me lo habrán escuchado. Yo, el pueblo de Tandil, me donó todo lo que es oncología pediátrica, porque una preocupación mía es que el chico que tiene la desgracia de tener un tumor, con la familia no ande deambulando en La Plata o en Buenos Aires. Hay que andar deambulando con un chico de 4, de 6, de 7 años con un problema de ese tipo. Está todo montado. No consigo un oncólogo pediatra, porque vos tenés 19 casos de tumor por año en chico. No vive. Porque aparte los tratamientos no son diarios. Se hacen cada tanto. O sea, vos le pasás droga una vez por semana. Pero atento a eso, y esto es muy duro lo que le voy a preguntar, atento a que cada caso es un mundo, obviamente. Si se justifica por estos 19 casos tener oncología pediátrica en Tandil. Así como usted se acuerda que decía que no se justificaba la terapia intensiva pediátrica. No, pero está bien. Yo quiero avanzar para darle más tranquilidad a la gente y que pueda estar en Tandil. Pero no conseguís. Porque acá falta una política de Estado Nacional. El médico que se recibe de una universidad privada puede hacer lo que quiera. Pero el médico que se recibe de una universidad estatal tiene que optar por 3 o 4 o 5 especialidades que le diga el Estado lo que necesita. Porque no tenés terapistas de adultos, no tenés neonatólogos. Hay muchas especialidades que faltan. Entonces, si el pueblo a vos te prepara, te tiene que decir, mirá, vas a tener que optar por esto, tenés que regular el... ¿Lo ha podido plantear a esto usted a nivel nacional o cuando habló con Zulmortiz en su momento? Se lo planteé a la ministra, que nos llevamos muy bien, hemos trabajado muy bien, y se lo planteé a la gobernadora, como le he planteado que ponga la ley Oñatibia en vigencia. La ley Oñatibia es una ley que tuvo el ministro de Salud, Arturo Ilia, donde le puso el precio máximo a la droga, no al nombre favorito del remedio. Porque ahora vos te ponen un remedio que dice UD y quiere decir única dosis, y sale una fortuna. Bueno, no se olvide que a Ilia lo derrocaron los laboratorios. Está bien, está bien, vos viniste a cambiar, cambié. Usted forma parte de eso. Sí, sí, yo lo digo. No tengo poder, yo lo hubiera puesto en vigencia. ¿Está de acuerdo con ahora que dice Somos Cambiemos y demás, con las políticas, las medidas que está tomando Macri a nivel nacional? Algunas y otras, ¿no? ¿Cuáles no? Y en la parte económica yo creo que hay problemas. Hay problemas. O sea, el espacio no te impide a vos que no tengas tu opinión. O sea, si no, no estaría el Ilia Carrero en el espacio. O sea, cada uno está en el espacio, trabaja en el espacio, no saca los pies del plato, pero trabaja desde su identidad. Y yo la identidad radical no la voy a perder. Y lo que tenga que decir, lo voy a decir. Siempre favorablemente, pero diciendo las cosas que yo opino, bajo todo punto de vista. Doctor, algunos mensajes que llegan. Buenos días, chicos. Buenos días, señor Lungui. La gente critica mucho de lo que se hace y de lo que no. Personalmente no era radical, pero desde que estoy en Tandil lo he votado porque hizo mucho. Gracias, abrazos, dice Lidia, de Villa Aguirre. ¿Querés que leamos algunos otros mensajes? Sí, hay muchísimos. Uno tiene que ver con, dice, al mejor intendente, Espora y 226, Iluminación, Rauch y 226, también necesitan más luz e higiene. Hay mucha mugre y mucha chatarra. Le leo uno más. Señor Intendente, revean el tema de calle Vigil, como lo han hecho ahora. Tiene dos calles seguidas con el mismo sentido de circulación, pero también sucede con Juárez e Ijurco. Le pedimos disculpas a todos los que mandan mensajes. No vamos a poder leer a todos. Vamos por parte. Lo que es Constancio Sevigil y Aeronáutica Argentina está en el Consejo. El señor Intendente de Tandil no tiene autoridad para cambiar ningún sentido de la calle. No lo ha resuelto el Consejo Deliberante como va una o como viene la otra. Primer punto. La 226 y Espora es nacional. Las luces están apagadas, están quemadas. La gente tiene que saber lo que es nación, lo que es provincia y lo que es municipio. ¿Y se ha gestionado en ese sentido, doctor? Aquí hay cantidad de cartas. Como hemos gestionado la rotonda de la 226, como hemos gestionado la rotonda de la 30, que es una vergüenza, que de noche vos podés pasar de largo, pero tenés dos jurisdicciones, que es provincial y nación. No tenemos nada que ver nosotros. Y si es por mí, no tengo la plata, porque son 6 o 7 millones de pesos la rotonda, pero no la puedo poner porque no me corresponde. O sea, el país es federal y lo que está apagado, que la señora dice razón, tiene razón, es un peloteo entre la nación y un peloteo entre lo que manejan la autovía. Más mensajes. Muy bien, aquí. Hola, quiero saber por qué no aumentan el pago de envión. Dice, yo cobro 1.500 pesos y no alcanza. Envión, envión, el programa Envión. El programa Envión. Que es de provincia. ¿Provincia o nación es Envión? No, provincia. Provincia. Buenos días, felicitaciones al señor Intendente. Pero hay tantos mensajes. Dene, dene, normal. Yo tengo uno aquí también, dice, todo mi apoyo al señor Intendente hace 5 años. Ah, es el que leyó Claudio, sí, que lo apoya, que hace 5 años decidió vivir acá y lo vota. ¿Por qué nos sacó el apoyo económico que nos daba el hospital a bienestar social y no ayuda porque tiene la pensión que no te alcanza? Ah, bueno, no comprendo bien este mensaje, pero ¿qué pasó con el tema de pensiones? Entonces, ¿se sabe si aquí pudieron también ayudar? Quedaron que iban a hacer un replanteo. También me estás haciendo preguntas a nivel nacional, ¿no es cierto? Pero bueno, a ser involucrado en el municipio... Iban a hacer una nueva estadística e iban a pulirlo porque había gente que por supuesto le habían dado pensiones no bien y otras que se las habían sacado mal. Eso lo dijo la de Stanley, ¿no? Pero estaba perjudicando también un poco a lo que tiene que ver con el desarrollo social de aquí de Tandil porque la gente que no tenía la ayuda de provincia y de naciones estaba pidiendo la nivel municipal. Pero te vuelvo a repetir, yo no manejo las pensiones nacionales. Nosotros hicimos cartas, hicimos notas, me dijeron que estaban haciendo un estudio nuevo para ver qué pensiones están bien dadas o qué no están bien dadas. Doctor, volviendo al tema ferrocarril, ¿van a ser algún tipo de gestiones por la incertidumbre que hay en los trabajadores de acá que pertenecían a Ferro Sur? Pasaban todo el gobierno nacional. Bueno, pero de Tandil aparentemente hay un solo nombre y hay incertidumbre en el resto de los trabajadores porque no figuran en esa lista y no saben qué va a pasar. Bueno, haremos las gestiones, no hemos hecho hasta ahora ningún tipo de gestión porque yo me he quedado con la palabra de la gobernadora que no iba a cerrar bajo ningún punto la vía Tandil-Buenos Aires, ¿no es cierto? Nosotros hemos querido hablar con gente de la fraternidad, inclusive con el jefe de la estación, porque, bueno, es intención saber, a ver si tienen algún dato más porque podrían correr el riesgo de ser despedidos, y son unos cuantos realmente. Y si se despide esa gente, olvidémonos del tren a Tandil. No, no, el tren a Tandil va a volver. Lo que pasa es que vos vas a tener que tener tiempo, vas a tener que tener tolerancia y, bueno, ellos tendrán un estudio hecho de cómo los ramales los van a ir recuperando, que nosotros en sí no lo tenemos, ¿no es cierto? No nos han pasado el cronograma de cómo se va recuperando. Pero todas las preguntas que ustedes me hacen, yo se las acepto, son todas a nivel provincial o nacional, que nosotros podemos averiguar. ¿Y qué pasa con el avión? ¿Está conforme o no con lo que sucedió? ¿O que ahora tuvo que bajar la frecuencia? No, y el avión, bueno, vos sabés que vale 1.990 pesos la ida y otro tanto la vuelta. Y bueno, el avión es cómodo. Yo lo he usado en dos oportunidades, porque ciertamente he tenido que ir a firmar 10 minutos y volver, y son 8 horas de viaje para firmar 10 minutos. Todas estas cosas que se tienen que cambiar en el país, y a lo mejor cambiar vía todo digital, vía todo internet, sin tener que estar 8 horas en la ruta. Bueno, a la gente le ha parecido caro, más barato no se consigue. ¿Faltó el apoyo de los empresarios de Tandil para que esto funcione y tengan...? ¿Vos les es más cómodo viajar en auto 4 personas? En Tandil ya hubo, yo creo que hay que buscar el tren, que hay que buscar el avión, si queremos ser la ciudad intermedia más importante del país que lo que yo opino y con lo que yo trabajo, tenés que tener todas las vías de comunicación. Y las vamos a tener. Bueno, se probó, ahí está, vamos a ver qué pasa. Pero también tenés mucha gente de universidad que puede viajar en avión, tenés muchos empresarios que pueden... No son 28 plazas, son 8. Doctor, ¿qué pasa con el famoso tema del agua paralelena? Mirá, estamos trabajando, se está terminando y lo vamos a llevar adelante. La parte esta también, porque desde la municipalidad nos decía Luis Albornoz... Vamos a hacer algunas cuadras más. Luis Albornoz quiere que labramos la canilla en el baño. Y yo creo que todo... Está bien, pero hay unas cuantas cuadras que... Que, a ver, si se hacen cargo los vecinos sería más complicado. ¿No se podrá acercar un poco más el agua? Se va a acercar, se va a acercar. Se va a acercar. No vinimos a no dejar sin agua a nadie. Y, digamos, haciendo la municipalidad se haría cargo... Se va a acercar, pero también yo necesito los recursos. O sea, la Elena ya lleva más de 13 millones de pesos. Y cuando hablamos de esa plata hace años, nos dijéramos que estábamos prendidos y estábamos exagerando los números. Y ya he invertido 13 millones de pesos. Y yo tengo que invertir en todos los barrios. En todos los barrios. Aunque sea 4 cuadras de gas, 5 cuadras de cloacas. Tengo que invertir en todo. Y también hay que poner un esfuerzo personal. El que puede, te das cuenta, que ayude a llevar su casa, su agua, a domicilio. Te das cuenta. No se puede hacer todo. El Estado no puede hacer todo. Ya estamos charlando. Hay que charlar de buena manera. Seguir dialogando. Ver de dónde está la plata. De dónde la podemos sacar. Qué trámite podemos hacer en conjunto. Y seguro que va a haber algunas cuadras más que vamos a llevar. Porque también le hemos prometido que le íbamos a dar los materiales. Sí, correcto. Sí, eso lo dijo Albornoz también. También le hemos prometido. Así que estábamos preocupados, ocupados y queremos que la gente viva con dignidad. Dos o tres preguntas y tenemos que cerrar. Cortito nada más. Aquí porque una persona también plantea. Y no. Y tenés un rating que ya llegás. Creo que más que... El rating lo pedimos por WhatsApp, ¿no? Pero lo tenés más que Tinelli. Bueno, te puedo decir eso. Bueno, salamero. Algunas preguntas más. Sí, aquí una persona decía que hace mucho tiempo está buscando trabajo. Es una persona joven aparentemente y no consigue. ¿Qué puede hacer? Y a raíz de esto le pregunto cómo ve usted la situación aquí en Tandil puntualmente del trabajo. Bueno, hemos conocido ahora el tema de CINPAL también. Bueno, algunos despidos en otros lugares. A Tandil lo veo medianamente bien. No te puedo decir que está todo bien. Vos tenés un agro que funciona. Indudablemente no da un acúmulo de empleados, porque hoy está todo tecnificado. Tenés un turismo que funciona. Y hay más de 5.000 empleados, ¿no es cierto? Tenés una industria de software que funciona. Los servicios funcionan. Lo que sí tenés un problema en la metalmecánica. Por dos motivos fundamentales. Porque se quedó, no invirtió. Los empresarios no invirtieron. Pasan a ver las industrias. Están igual que hace 20 años. Y en todas las industrias del mundo hay robots. Te das cuenta. Y los costos bajan. Y a su vez la caída de Brasil ha sido importantísima. Que nos ha hecho mucho daño. Al depreciarse el real y tener problemas económicos, todo Tandil, la fundición de Tandil exportaba a Brasil. Y ahora no están comprando Brasil. Así que ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no es cierto? Que uno de los pilares nuestros, que se ha caído un poco, es la metalúrgica Tandil. Metalúrgica en general. Ahora los otros, por suerte Tandil tiene una economía diversificada, de tal manera que va compensando. La construcción en Tandil te diría que está funcionando. No está como en el 2015 o 2014, pero vos ves por todos lados que se está construyendo, ¿no es cierto? La obra pública en Tandil lo está dando vuelta. Te estoy hablando de 183 millones de pesos de asfalto, que ya está todo comprometido y está todo empezado. Hay tres empresas de afuera que están trabajando. No puedes trabajar porque me llueve. Te das cuenta, pero a su vez... ¿Cuánto una vez que pare de llover aproximadamente en tiempo, cuánto se estima que podamos tener un poco más resuelto el tema del asfalto? Yo te diría que en tres o cuatro meses lo vamos a tener. Yo les pido paciencia, les pido tiempo. Todo lo que les he dicho, todo lo he cumplido. Les dije en el 2003 que íbamos a tener un hospital de niños y los hospitales de niños vienen desde Berizo, vienen de 25 de Mayo, vienen de Tapalqué, vienen de Pehuajó, vienen de todos lados. Los médicos son excelentes, son full time. Trabajan únicamente ahí. Tenés una directora que está todo el día, se preocupa, se ocupa. Está todo perfecto. Aparatología de punta en los dos hospitales. En los dos hospitales. Después tenés no tanta aparatología, en lo que es psicología porque no se necesita, y en lo que es el centro de salud de día que trabaja excelentemente y ha triplicado los turnos desde que está en el hospital de día con el director que es García, que es el pastor García. Correcto. Para terminar, los fundamentos de la campaña. Usted está acompañando mucho a Sibalieri como primer candidato y al resto de los precandidatos en realidad. ¿Cuáles son los puntos básicos por los cuales desde el radicalismo, desde Cambiemos, se intenta convencer? Seguir apoyando al Ejecutivo para que siga transformando también. Fundamental. Seguir apoyando al Ejecutivo. Cuando yo no tuve mayoría en el Consejo, perdí 50 cuadras de asfalto. Porque no me votaron el convenio con la Nación. Y estuve dos años con presupuesto prorrogado. No se olviden esto. No se olviden esto. Y hay gente que quiere volver a entrar y va a entrar a lo mejor, que levantó la mano y no me dio 50 cuadros de asfalto. El que no tiene memoria no tiene futuro. ¿Cerramos ahí? Como quieras, yo recién estoy dando calor. Nosotros, nosotros, lo mismo es entrar en calor con la caña con ruda también. Y no te digo yo, vayan a las actas, ¿eh? Porque ya te digo, a mí la gente me cree, a mí la gente me aprecia, a mí la gente no me insulta, yo ando solo, tengo errores, por supuesto, me equivoco, por supuesto, pero no vine a ser intendente, ni a trabajar 14 horas por día como trabajo, y me preocupo hasta sábado y domingo para venir a mentirle a la gente. Y le digo que, por favor, lo vote a Mario, es una persona, aparte de ser un señor, sabe, ha caminado también, ha sido presidente de un club, ha sido secretario de la universidad, es un tipo con mucho fundamento, con mucho criterio, con mucho razonamiento, ¿viste? Va a ser un gran, un gran concejal. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a usted. ¿Lo va a extrañar abajo? Vamos a charlar todos los días, aparte Mario es un amigo. Gracias, doctor. Gracias. El doctor Miguel Ángel Lungui con nosotros compartiendo el desayuno, termina la caña con ruda, que le había quedado. Me llevaron la botella. ¿Quiere más? Me llevaron la botella. ¿Quiere más? No tengo problema. Si gusta, no hay problema, ¿eh? Así de pues. ¿Cómo va a seguir ahora? Va a ir a faltar el intendente, ya con toda la caña. No hay ningún problema, ahí tiene un poquitito más para... Que la señora me lleve una botella, es decir. Para que se lleve. Y bueno, eso podría ser. Le pedimos disculpas, entraron alrededor de 150... Además la ruta no es contra la mala onda. Es contra la mala onda, sí, sí. Yo creía que tiene que ser contra la lluvia, contra la humedad. Gracias a todos los mensajes, pero imposible leerlos a todos. Increíble. Nos vamos a la pausa. No, gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, ya volvemos. Gracias.